Alca ya nos conoce lo suficiente para saber que no hay show de dogma que no termine con Getema Me tiene que ayudar en el coro que dice Three Madness Círculo, el círculo Al menos, te lo piensan Stop the way to use fire action Al menos, te lo piensan El café, te lo piensan Three Madness Three Madness Three Madness Do it I was about to feel deserving Get the toll to smash in the throat Get the toll to smash in the throat So can't let the laden You're on this side Three Madness Three Madness Three Madness Do it Un aplauso muy bien compadres Chupete el bandería All right, key ¡En el bajo centro! ¡Aquí está el gas! ¡Y para terminar! ¡Voy! ¡Aquí está el gas!